Ahora comienza, conéctate con gente buena. Si quieres sembrar para un año, siembra semillas. Si quieres sembrar para una década, siembra árboles. Si quieres sembrar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente. Mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos y avanzando a pasos de gigante. Este es el programa, nuestra sección Rompe los bloqueos que impide tu éxito. Siempre estamos muy agradecidos por poder compartir con ustedes, sembrar una semilla, con la intención de crear conciencia de que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Muchas veces queremos producir resultados sin tomar las decisiones. Tenemos la intención, pero no tenemos la acción. Yo quiero bajar de peso, yo quiero mejorar mis finanzas, yo quiero sanar las relaciones de mi pareja. Tienes la intención, pero no tomas la acción. O sea, tenemos que darnos cuenta que somos el resultado de las decisiones que tomamos en los pasados cinco años, que son el resultado de hoy. Las decisiones que tú tomaste 10, 15, 20 años atrás, todavía hoy se reflejan en tu vida. Esta mañana hablaba con mi hijo, José Ramón, y le decía, mira, yo antes de que tú vinieras al mundo, mi esposa y yo, Candy, nos sometimos a un sistema de reprogramación a nivel nutricional para poder limpiar el cuerpo y poder regenerar las células de tal manera que tú vinieras saludable al mundo. Y gracias a Dios, los dos varones nuestros son saludables, Pablo José y José Ramón. En este momento, ya yo estoy viendo los próximos 20 años, que no tengo 25, y que la gente cuando entra a esta edad que yo estoy entrando, empiezan a salir las enfermedades, el cáncer, el derrame cerebral, las depresiones. Pero es una acumulación de eventos que tú estás viviendo y no te das cuenta que se van acumulando y llega un momento en que explotan, salen las crisis. Entonces, yo me he dado cuenta de que yo soy el resultado de mis decisiones. Y para eso, yo tengo que definir para dónde voy. Y yo te invito hoy que te preguntes para dónde vas. ¿Cuál es el estilo de vida que tú quieres vivir? ¿Quiénes quieres compartir? ¿Quiénes son las personas que te gustaría tener a tu lado compartiendo contigo? ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a tu familia? En ese caso, son preguntas que yo me hago. Entonces, hay que romper el bloqueo de la acción. Muchas veces hay unas energías, el miedo, la inseguridad, la afectuación, el dolor, el malestar, la angustia, que te nublan el entendimiento y no permiten que tú puedas avanzar. Y yo he pasado por eso. Yo he tenido que someterme a una disciplina de soltar, romper esos bloqueos. La pregunta es cómo se hace. Todo el mundo puede tener su fórmula. Yo tengo la mía. Y yo creo en la oración, yo creo en la meditación, yo creo en alinear mi corazón, que está lleno de amor, con mi cerebro, que es una máquina que produce miles y miles de pensamientos al día, sobre 60.000 pensamientos diarios. El 90% de ellos son repetitivos. Por eso tú te estás acordando de lo que pasó ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace cinco años. Y estas dos herramientas, tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu mente, cuando se alinea, tú puedes tener una visión más clara. Pero para eso tienes que sufrir no solamente un detox emocional, sino también un detox físico. porque hemos acumulado un sinnúmero de comidas, bebidas, junto a los pensamientos que nos han intoxicado. Hay que trabajar en eso. Y eso yo trabajo todos los días, a las seis de la mañana. Si usted me viene y pone una cámara donde yo estoy, me va a encontrar en mi sillón o en mi habitación, meditando, orando, pensando, creyendo, analizando, confiando y soltando. Es tiempo de soltar lo que no funciona, es tiempo de soltar esas relaciones tóxicas, es tiempo de soltar esos miedos, es tiempo de soltar esas creencias negativas. No sé dónde tú estás hoy y hacia dónde quieres ir. Y si vas a ir allá, tienes que romper con ese modelaje, con esa programación que tienes hoy en tu mente, en tu espíritu. Y para eso es que estamos aquí. Por eso es que existe Motivando.com, la Academia del Circo del Éxito. Por eso existe la Academia de Facilitadores. Existe el programa Contigo Somos Más. Para darte las herramientas, para crear conciencia de que tú eres el arquitecto y el diseñador del futuro de tu vida. Que nadie lo puede hacer por ti. Y que tú estás en un piloto automático repitiendo las creencias de papi y mami, de la cultura, de la sociedad, de los medios de comunicación. Y esas creencias, lo que te han vendido es que las cosas están malas. Que esto está malísimo, esto no hay quien lo arregle. Y si tú compras esa idea, pues paraliza toda posibilidad de salir. Porque se bloquea tu imaginación y tu creatividad. El cerebro derecho, un lado izquierdo, un lado derecho. El cerebro derecho está en la creatividad. Pero para que puedas salir, que puedas salir esa creatividad de ese entusiasmo, tú te tienes que aliviar. Y tú te alivias con la oración, con la meditación, con la reflexión, con el ejercicio. El caminar, coger el sol. Coger el 10, 15, 20 minutos de sol diario. Eso te da energía. Necesitas beber agua. Yo estoy siempre con mi botella de agua aquí y tengo una máquina que me produce el agua. Porque la calidad del agua juega un papel importante con la calidad de vida que tú tienes. El agua, la alimentación, el ejercicio, la gente que te rodea. ¿Quiénes son esas cinco personas que te alimentan el espíritu, que te dan fuerza, que te entusiasman, que te dan esa fuerza para seguir? Y rodeate de personas que enriquezcan tu vida. Entonces, tienes también que trabajar con tu alimentación. ¿Cómo estás comiendo? Hay un ciclo para alimentarte. Aprendí en este fin de semana con el doctor Noel Alicea, que ahí las 24 horas del día se dividen en tres niveles. Nivel 1, cuando te acuestas a las 8 de la noche en la cama, de 8 a 4 de la mañana, ahí el cuerpo se está regenerando. Los tejidos se están sanando. O se están enfermando. Si no te has alimentado bien. El cerebro se está limpiando, está soltando, está regenerándose. Y por eso es importante que tú duermas bien de 8 a 4 a 5 o 6 de la mañana para que te regeneres. Entonces, de 8 a 4 vamos a descansar, vamos a regenerar la célula. Y de 4 a 4 de la mañana a 12 al mediodía, el cuerpo se limpia. Yo lo aprendí con el doctor Noel Alicea. Y se limpia porque las células botan todos los tóxicos. Todo lo que no funciona. Esa célula, todos los días tú cambias 50 millones de células que se están muriendo. Hay que eliminarlas. Y ahí vas a ver que cuando este es un proceso de limpieza, y para eso hay que tomarse una ousa de agua por cada linda que tú pesas. Y tomar agua. Ese es el tiempo de tomar agua. Y yo le llamo a un ayuno de 4 de la mañana a 12 al mediodía. Si no puedes aguantar porque tomaste agua y el cuerpo te pide que tomes algo, almuerzo o un desayuno, pues hazlo. Pero yo estoy aprendiendo a cómo llegar a ese mediodía en ayuno. El ayuno me limpia el intestino. Yo siento como estoy botando. Eso es tóxico. Entonces, de 12 al mediodía a 8 de la noche, ¿qué comemos? Un buen almuerzo a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Te va a dar energía y vas a estar liviano. Vas a tener los nutrientes. Y tú dirás, J.R., pero eso es muy difícil. Por eso es la creencia. La creencia genera el pensamiento. El pensamiento genera el estado de ánimo, la emoción, el sentimiento. Entonces, tú tienes que pensar dos cosas. O alineas el cuerpo. Y esto no son teorías, sino esto son estudios científicos donde los científicos en estos últimos 15 años han estudiado las células y se han dado cuenta que el cuerpo tiene un reloj biológico, un ritmo biológico. Yo estoy aprendiendo a ese ritmo. Si tú lo quieres aprender y quieres tener más información, el Dr. Noel Alicea está con nosotros toda la semana en el programa Motívate. Y tomamos el taller este fin de semana de neurosanación. Fue un éxito. Yo nunca había aprendido tanto de biología, química y cómo es que el ciclo de vida de uno se afecta. Yo quiero llegar a los 80, a los 90, saludable. Para eso estoy tomando decisiones. Tengo la intención. Requiere la disciplina. Requiere el compromiso. Requiere la dedicación. Requiere cambiar creencias. Y para eso está Motivando.com y para eso está Academia del Cico del Éxito. Y todos los programas que tenemos para ustedes. Los lunes tenemos el podcast a las 5 de la tarde, que lo puedes ver en Facebook o en YouTube. Dale like a la página de Facebook de J.R. Román y suscríbete al canal de YouTube para que te lleguen los videos. Los martes, tenemos a las 8 de la mañana la sección. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Y a las 8 de la noche, hora de Florida, estamos en la sección que es poderosa. Conéctate con gente buena. Ahí siempre tenemos un material y tenemos herramientas para ayudarte. Los miércoles, la nueva sección, Contigo Somos Más. Los jueves, Coaching de Alto Nivel. Todas las 8, se hace por Zoom. Si tú quieres conseguir el enlace, va a Facebook y ahí está el enlace. Ahora, te puedes suscribir a las páginas directamente para que las páginas te inviten. Recuerden que esto es una programación automatizada. Estamos agradecidos. Vienen cosas buenas. Abre los ojos. Conéctate con nosotros porque vienen noticias. En estos próximos cinco meses vienen noticias extraordinarias. Una de ellas es nuestro próximo congreso. Pasado fue un éxito. En un día personal. Que si no lo has visto, puedes ir a YouTube y ahí está grabado. Tres días espectaculares. Y el próximo en noviembre 15, 16, 17, de 7 a 9 de la noche, vía Zoom y se llama Organízate para Reinventarte. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer para ayudarte. Te toca a ti hacer la parte tuya y es cambiar la programación. Te queremos ayudar. Conéctate. Seguimos adelante. Venimos por más. Estamos agradecidos. Y espero seguir compartiendo contigo en esta sección. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Mucho éxito. Tú eres lo que comes, pero también eres lo que piensas. Aliméntate bien. No pienses chatarra. Los buenos somos más. Conéctate con gente buena. Ya llegó el audiolibro Motívate. Transformate para reinventarte en inglés y en español. Muchas personas prefieren escuchar en vez de leer. Hoy puedes conectarte con el audiolibro Motívate. Transformate para reinventarte y escúchalo mientras conduces. Haces ejercicios o mientras estás en tu computadora. Este audiolibro te ofrece las herramientas que te ayudarán a autoevaluarte, renovarte, reinventarte y relanzarte a la conquista de tus metas. Consíguelo hoy en Amazon.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Comparte con JR Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV. Las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate. Transformate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate. Llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía. Y mucho más. Conéctate con gente buena. Que bueno que estamos aquí haciendo cosas buenas. Agradecido por esta oportunidad. Saludamos a nuestros amigos. A René Atilano desde... Aquí estamos hermanos. Desde Peñuelas. Que está verdad. Un placer. Jorge Pagán Ramos. Bueno María, hacía tiempo que no sabía de Jorge. Jorge está en Boston. Un placer Jorge. José Medina. Que creo que José está en San Juan. Mi amigo Antonio Barbosa. Que está en Calle, Puerto Rico. En Eligio. Que ya está en Bayamón. En Bayamón. Debe estar. Si no es en Bayamón. Es en el área metropolitana. Y estamos bien agradecidos con todas las cosas buenas que están pasando. Nosotros seguimos con el plan. Acuérdate que cuando tienes un plan. Hay que seguir. No se puede mirar para el lado. Hay que enfocarse y definirse. Y ejecutar. Hoy tuvimos dos reuniones importantes. Una con una organización mundial. Que nos va a mercadear a nivel de 130 países. Eso daremos noticias en el Congreso en noviembre. Y también con una plataforma para hacer la Academia de la Familia. Vamos a tener programas para mamás solteras. Para adolescentes. Para matrimonios jóvenes. Solteros. Y matrimonios con niños. Vieron una dinámica espectacular. Nosotros entendemos. Que cuando este proceso se termine. Que no sabemos si es el próximo año. O el de arriba. Que vamos a tener sobre 200 módulos. Hoy estamos cerca de los 50. Y cuando eso se termine. Pues vamos a tener muchas academias funcionando. Estoy agradecido por esa oportunidad. Y hoy me gustaría hablar. Si tú estás adelantando. Lo que quieres adelantar. Hay muchas personas que hacen muchos esfuerzos. Pero pisan y no arrancan. Es como si tú estuvieras andando con la emergencia puesta. Y eso yo le llamo bloqueos. Los bloqueos que impiden tu éxito. Otra vez se le puedo llamar los virus. Los virus de tus pensamientos. Pero tienes que revisar. Si tus pensamientos te están acercando a tus metas. O estás en el mismo lugar. O te están retrasando. Es un elemento bien importante. El segundo elemento es. ¿Quiénes son las personas que te están acompañando? A mí me están acompañando cerca de 40 facilitadores. Que son los que ejecutan este plan. Ahora mismo tenemos a Dani. En el plan de la programación. Que es el que coordina toda esta plataforma. Tenemos a Jorge en la radio. A Víctor en el mercado digital. A Mía en la parte de la inteligencia de seguimiento. Y hay 40 facilitadores apoyando al proyecto. Pero ¿quién te está acompañando a ti? Si estás solo. Pues posiblemente se te va a hacer difícil. Pero si no tienes un plan. Tus pensamientos no te están acompañando a adelantar. Y tienes también la situación de que no sabes cómo moverte. Pues ahí es donde tenemos que sentarnos y organizarnos y ver a dónde queremos ir. Nosotros queremos ser facilitadores. Para eso tenemos que enseñar a la gente a poder enfocarse. Donde tú pones tu corazón. Donde tú pones tu enfoque. Ahí pones tu corazón. ¿En dónde te estás enfocando? ¿Dónde estás poniendo tu energía? ¿Dónde estás poniendo tus conocimientos? Tus recursos. Y muchas veces estamos poniendo los recursos en lugares que no son. Y no nos damos cuenta. Hoy es un buen día para que te levantes. Y empieces a identificar. ¿Qué estoy haciendo que me acerque a mi meta? ¿Y qué estoy haciendo que no me está ayudando a llegar a la meta? Esto es un proceso de un día a la vez. No nos podemos afanar. Porque si te pones ansioso, pierdes control. Un día a la vez. Pero sí con un enfoque claro. ¿Hacia dónde quieres ir? Si sabes hacia dónde vas, se te va a ser fácil llegar. Aunque te tome más tiempo de lo que te imaginabas. Yo siempre recuerdo cuando yo comencé esta carrera. Pues yo quería hablar. Estas conferencias. Nunca me imaginé. Que 42 años después estaríamos alrededor del mundo. Con plataformas ayudando a mucha gente a la misma vez. Allí saludamos a Jorge Pagan. Un placer Jorge. Entonces, en este proceso de mantenimiento preventivo, yo creo mucho en la oración, en la meditación, en sentarme a reflexionar, pero a escribir. Hay que ejecutar, escribir, organizar las ideas. Cuando tú organizas tus ideas y sabes cuál es el paso A, paso B, paso C, automáticamente se mueve una energía contigo. Se mueve un entusiasmo. Se mueve una convicción. Se mueve un entusiasmo. Y eso es lo que hace que la gente se te acerque y quieran acompañarte y quieran apoyarte. Porque ven el modelaje tuyo. Si tú sabes cuál es tu plan para este próximo año, pues yo te felicito. Pero si no sabes, busca ayuda. Porque hay que aclarar para dónde vamos. Es bien importante montarse en el carro y prender el carro y poner el drive para seguir por ahí. ¿Y para dónde vas? No sé, pero tengo prisa. No vas a llegar a ningún lugar correcto. Porque si no sabes para dónde vas, cualquier lugar te va a parecer bueno. Otro importante es establecer las estrategias. Las estrategias para mí son vitales porque las estrategias es la combinación del conocimiento, la experiencia, los talentos hacia un punto. Y ustedes han visto que nosotros pues tenemos tres congresos al año. Ya Jorge Pagán participó en dos, ¿verdad Jorge? Tú estuviste en dos. Y Antonio también. Yo creo que Emily estuvo ahora en el primero, en el que vimos en julio. Y Irene también estuvo ahora en julio. Pero en noviembre viene el tercero, que es Regenería. No debo corregir. Organízate para reinventarte. Regenería lo acabamos de dar. Con esos tres congresos, nosotros le estamos dando información a la gente para que puedan entender distintas opciones. Fíjate que nosotros no hablamos solamente de motivación, de liderato. Se habla del tema de familia, del tema de pareja, del tema de finanza, del tema de relaciones, de coaching. Porque lo que queremos es alimentar a la gente que entienda que hay otras opciones. Hay un punto y es que la gente solamente puede ver lo que le está rodeando. Y piensa que ese es el único mundo que existe. El mundo de la crisis, de noticias negativas. El mundo de que no se puede, de que esto no hay quien lo arregle. Nosotros tenemos otro escenario. Y es el escenario de que podemos convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Vamos a continuar con ustedes. Pasamos a los estudios y regreso con la próxima sesión. Adelante, Dani. Dale con toda la fuerza. Conéctate con gente buena. No vale la pena que asumas una actitud negativa ni pesimista. Si te enfocas en esa actitud incorrecta, te convertirás en un imán que atraerá más negatividad a tu vida. Nunca lo olvides. Los buenos somos más. Conéctate con la membresía, contigo somos más. Tendrás un sistema de mantenimiento preventivo para tu éxito personal. Estamos en un piloto automático que no nos permite crecer y desarrollarnos. Conéctate con la membresía, contigo somos más. Te incluye una plataforma de seguimiento donde tendrás Newsletter bimensual, podcast semanal, los buenos somos más y TV online 24 horas. Coaching de alto nivel, congresos motivacionales y recibirás herramientas que te ayudarán a realizar una transformación personal. Si te registras hoy, recibirás un bono. Dos horas de coaching libera tus riquezas. Conectarte por 21 días con Motivando.com Tendrás un 25% de descuento en los programas de JRRomanMotivando.com Regístrate hoy por tan solo $9.99 mensual. Regístrate hoy en Motivando.com o llama al 407-279-8080. Estás invitado a disfrutar de la plataforma Motivando.com Te invitamos a que realices una evaluación en cuatro áreas de tu vida. Personal, familiar, carrera y financiera. Conéctate con Motivando.com y solicita gratis por 21 días la plataforma que te guiará a hacer una transformación personal. Además, tendrás seis seminarios que te ayudarán a hacer una reingeniería personal para hacer tu transformación personal. Conoce dónde estás y a dónde quieres ir. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Hoy es el día. Visita Motivando.com y solicita gratis la plataforma de coaching automatizado en Motivando.com ¡Conéctate con gente buena! Estamos de vuelta aquí contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Bueno, estamos viendo que hay mucha gente que ha tomado acción. Por ejemplo, Antonio Barbosa está tomando el programa de Transformate, el nivel 2 de Motivando. Jorge Pagán ya tomó la sección de los 18 módulos de Motivando.com y se le extendió por un tiempo adicional ver qué tú estás haciendo con lo que tienes. y tú, si tienes esta herramienta y la estás utilizando, pues mira, yo te felicito. Ahora, si todavía tú no te has inscrito en el programa, ve a la plataforma de motivando.com y escucha la radio, mira el Facebook, mira YouTube. En la plataforma de JNRomán Motivando tienes el podcast, que tiene un material espectacular. Y tienes el canal, René, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues yo sé que tú estás observando la plataforma y la estás estudiando. ¿Cómo te has sentido? René Atilano. El micrófono. El micrófono se desbloquea abajo, ¿verdad? Que no lo dejan entrar, Dani. Que no lo dejan, tú lo dejas entrar, Dani. Ahora te voy a ponerse. Ahora. Ahora me dejaron entrar. Excelente. Sí, pues mira, ha sido una experiencia tremenda. Como siempre, con el libro en la mano. Fabuloso. Estoy haciendo los ejercicios. Muy bien. Voy por la página 76. Fabuloso. Entonces, lo que me falta, estoy viendo los podcasts también. ¿Estás viendo los podcasts? ¿Qué pasa? Estoy viendo los podcasts y los estoy viendo más de una vez. Por eso es que me ha cogido un poco de más tiempo. No, porque esto es por vida. Sí, cuando tú veas todo lo que hay. Sí, entonces, también tengo que, hoy, tan pronto salga de aquí ahora, voy a Semillas y voy a comprar el libro en audio. Vete, vete a Amazon. Amazon. Vete a Amazon. Vete a Amazon. Vete a Amazon. Buscar, busca Book. Y en Amazon. Cuando ponche en Book Amazon, pones audiobook, motiva TJR Romano. Y lo de Amazon te lo vas a ir. Ok, me dice, lo que pasa es que en Amazon me dice que está gratis, después de ciertas fechas, pues me cobran, o sea que no me cobran al instante Ellos tienen una estrategia de venta especial, tú eres miembro de Prime, tú eres miembro de Prime Yo soy miembro, sí, porque yo los compro, la mayoría de los libros míos que yo tengo ahora están digital Sí, pero esa es la oferta que tienen para los miembros de Prime Ok Ordenalo ahí para que empieces, yo te voy a cobrar de alguna manera, pero lo importante es que empieces a escuchar el libro Porque si escuchas el libro y lees el libro a la misma vez, vas a ver un impacto poderoso porque el cerebro como que se te expande Sí, pues me ha ido espectacular porque en estos días me he estado organizando mejor, eso sí Y estoy yendo al parque a las seis de la mañana a caminar Te felicito Empecé con cinco minutos y voy ahora por ocho Cogete una semanita para ayunar Sí Empieza a almorzar después del mediodía para que veas cómo el cuerpo se te va a limpiar Entonces, como estoy más organizado, hoy tuve una conferencia en Ajuntas Muy bien Para un plan que tenemos piloto, precisamente para la gente, es prospectiva estrategia, estrategia prospectiva para las iglesias Muy bien Y entonces, me está organizando en eso y a la verdad pues, me fue muy bien la presentación en el día de hoy, así que estamos caminando Estás contento, pues ya estás pegando a nivel físico, emocional, espiritual, mental, organizate financieramente Ve cogiendo la energía y cuando estés listo para empezar la certificación de la academia Hoy yo te veo a ti como un facilitador Y vienen unos proyectos nuevos que te van a gustar muchísimo O sea, si esto te está gustando, lo que viene es dinamita pura Pues yo creo que ya para finales de este mes, ya tenemos, yo creo que ya voy a estar por lo menos, por lo menos en el Reinvéntate, por lo menos voy a estar Bueno, nosotros entendemos que tú eres un candidato para coger los 50 módulos Ok O sea, porque es que esto te lleva, es como el libro que te lleva el Audiobooth, el Audiobooth te lleva a otro proyecto Ahora te va a llevar a la plataforma de Motivando, después te va a llevar a la academia y después vamos a empezar a preparar tus módulos para que los puedas mercadear mundialmente Ok Porque cuando tú veas el congreso de noviembre, yo te voy a proveer una plataforma donde tú vas a poder estar en 184 países Tremendo Así que No solamente eso, vas a poder hacer negocio en 9 idiomas O sea que vas a tener una aplicación que la gente va a poder trabajar contigo en otros idiomas que no solamente el español Pues estamos trabajando en eso, JR Yo te felicito, yo te felicito Vamos a ver si Jorge Pagán nos saluda, si está disponible Y si Antonio Alboza está disponible Jorge está en Boston Jorge, ¿cómo te sientes hermano? Saludos, saludos, muy bien, muy bien, gracias a Dios por la misericordia de Dios, estamos aquí en pie de lucha en Victoria Eso es, tú estuviste en el congreso un día, ¿verdad? Tuve un día, tuve un primer día El martes, el martes Un martes, sí Las miércoles y jueves están grabados en YouTube Fantástico, sí, sí Y hasta a ver si le puedo abrojar, porque estaba muy excelente Definitivamente Definitivamente el programa de JR Motivando es un programa que yo lo conozco hace varios años 25 años El año pasado jugó un papel importante en mí, sigue jugando Y es interesante el material Yo soy de los que escribo A mí soy OSCU, me gusta escribir Todavía la cuestión digital, pues Dentro de mi profesión, se está moviendo a ese nivel, pero Se trata de que Mi cerebro trabaja Viendo las cosas, apuntándolas Es la manera que yo he podido O sea, que mi cuerpo me gusta, ¿no? Y Todo siempre estoy con un lápiz o algo Porque es como esencial tener el rojo, el verde, el amarillo Pero el material Fantástico, los libros Es fantástico, uno de los libros que Es muy bueno Mi capítulo favorito es el número 4 Yo creo que el número 4 es como un salmo Porque de verdad que Fortaleciendo tu inteligencia emocional es muy bonito Es un capítulo muy bueno Muy agradecido, muy agradecido de tu experiencia Mira, tú en algún momento me mencionaste Que ibas a empezar el proyecto de escribir tu libro ¿Eso sigue en el plan para el 2022 o va para el 2022? No, creo que eso se va a mover para el 2023 Pues cuando tú estés listo, eso es bien importante Pues yo sé que tú tienes mucho que aportar Y siempre escucha el material Si vas a JR Román Motivando Tienes el podcast No sé si lo has escuchado Sí, lo he escuchado Y tienes el canal De Los Buenos Son Más TV Ya en la página Para que empieces a ver el material Y ya mañana lanzamos A las 8 de la noche La plataforma Contigo Somos Más Que es una plataforma Para llegar a la masa Esa plataforma va a venir acompañado Esa plataforma va a venir Ahí te están poniendo el enlace Ok Este es el servicio de primera aquí Te están poniendo el enlace del congreso Que no fuiste para que lo copie y lo vea Fantástico, sí En el chat Ya lo estoy viendo La plataforma de Contigo Somos Más Va a venir con una aplicación Que tiene Que sigue al participante O sea, tiene push notification Que yo le puedo mandar un mensaje El medio día Un mensaje motivacional O 15 minutos antes de entrar a la sesión Te mando un mensaje Para que te salga en el teléfono Que estamos comenzando Y se le puede poner información Es una aplicación Que debe estar ya Para el mes de septiembre Instalada Se está negociando ahora el contrato Y eso va a ser espectacular Espectacular Porque Te van a tener informado Día a día De lo que está pasando Y te lo van a estar notificando Y la otra cosa importante Es que Va a traer una serie de encuestas Para ver Dónde la persona Tiene necesidades Quizás uno tiene que trabajar Con la pareja Otro tiene que trabajar Con la salud Otro tiene que trabajar Con la finanza Otro tiene que trabajar Con el área espiritual Y de acuerdo a lo que necesite Pues entonces Se le refiere el facilitador Que esté atendiendo ese tema Y eso va a ser también Bien interesante Porque la gente Va a poder plegar Con sus prioridades O sea que esto no es un programa Para darte una información Y que ya termine contigo Esto es un programa para que la persona Se apodere Y lo use Y ejecute Le agradezco mucho Que estén con nosotros Saludamos a Yurik Saguirre Que también ya es estudiante Hola Ah mira Tenemos aquí a Antonio Balboza Desde Calle ¿Cómo te sientes hermano? Hola Buenas noches Me siento contento Motivado Y entusiasmado Estoy feliz Estoy haciendo cosas nuevas Estoy trabajando con Ya bajé El audioboot En Amazon Lo estás escuchando Lo estoy escuchando Y es otra cosa distinta Leerlo No sé por qué Pero Me gusta más ahora Estás hablando Al cerebro emocional Al cerebro lindo Me gusta más Qué bueno Me ha tenido tanto Escuchar Y ya voy Otra vez Por el capítulo El 4C Bueno Estoy llevando Este Bueno Estoy Lo que estoy haciendo De mi estrategia Es Oír el libro En audioboot Después Ir poco a poco Entonces Este Ir Clarificando Las notas ¿Ves? Este Para ir Ponerlas en práctica Porque Ya Por ejemplo Hoy mismo Fui a dar una quiropráctica Que hacía como 3 años Que no iba Y entonces Me está dando Hoy me dio un masaje Que eso fue un regalo Para mí Excepcional Te cuidaron bien Excelente Bien, bien Voy mañana de nuevo Todas estas semanas Voy a estar con ella Porque como tengo el tiempo libre Pues puedo Puedo ir allá ¿Ves? Entonces Este En el mes de agosto Pues Estoy Más haciendo Que Estoy haciendo cosas Estoy haciendo cosas Para Moverme a eso Entonces Acuérdate también Que tú tienes La plataforma De motivando.com Por ejemplo Si vas a tocar El tema De autoestima Que es uno De los módulos En el Conéctate Tienes autoestima Ajá Y Ver ese material Y escuchar esos audios También te ayudan mucho Sí Ese material Te refuerza Y revisar el plan Siempre Ver organizado Cuáles son las prioridades Y Vamos para adelante Porque Antonio Antonio y yo Nos conocemos Hace más de 25 años Él fue Él conoció Mi proyecto Cuando estaba en cassette Y después pasó a CD Y después Era de BH Y pasó a DVD Ahora no hay nada Antonio Pero Antonio Tiene todo el material Y sigue estudiando Me dijo Una persona Fui Una experiencia Esto fue en esta semana Que fui al garaje De gasolina Y Esto fue el domingo Encontré un amigo mío Que hace como 40 años Que lo conozco Y lo encontré En una restaurant Y lo invité a cenar A la familia Y entonces El lunes Me llamó A darme las gracias Y me dice Oye Pero es que tú Te ves diferente Te ves más joven Y yo le digo No chico Lo que pasa Es que yo estoy Haciendo cosas nuevas Y me estoy reinventando No estoy haciendo Lo mismo que hacía antes Acuérdate que ahora Tengo tiempo Para yo dedicarme A la vida Mi chacho Mi esposa me dijo Que Oye No sorprendite Y De verdad Tienes una energía Distinta Claro Dani Nos está poniendo En el Aquí En los mensajes Nos está diciendo Que se pueden Suscribir al canal En el chat Tienen enlace Para suscribirse Cuando usted se suscribe Cada vez que suben Un video Se lo envía Ok ¿Estás suscrito René? ¿Te suscribiste al canal? Suscríbete Y pon Pon la campanita Para que te sigan Sí Yo me Estoy suscrito Bueno Yo no sé Cuántas veces Yo estoy inscrito Porque todo lo que Todo lo que dice Suscríbete Hay un poco ahí Estás recibiendo Los videos Cuando los suben Sí Y Jorge Si no te has suscrito Jorge Pagan Si no te has suscrito Suscríbete Para que te pongas al día Y El live También puso El enlace Del congreso Jorge Que lo puso Para ti Antonio ¿Tú estuviste Todos los días O fuiste Varios días? Dos días Dos días El día que no fuiste Pues está grabado Búscalo en el canal De YouTube Recuerda Recuerda que el podcast Tiene mucha información Variosa Esa la puedes escuchar En el carro Pones el podcast Bajo J.R. Román Pucha el podcast Y ahí lo vas Lo vas escuchando Una de las metas Invitado Y a ver una transformación Y a ver una transformación Bueno se nos ha terminado Estás haciendo Descalidad Y es un tipo de alto nivel Te estoy hablando De un individuo Que le da training Al gobierno federal A las fuerzas armadas De Estados Unidos Al congreso Te estoy hablando De alto alto nivel Y él dice Wow Y entonces ¿Qué pasa? Que él siempre Me ha visto Hablando de español Y entiende un poquito Pero ahora cuando Cogió el inglés Y escuchó el audio Se le revolucionó La cabeza Porque está cogiendo El oro puro Está cogiendo La esencia En su idioma Por eso que hay Mucho mercado hispano En Estados Unidos Que no lee Ni escucha El español Porque se quedaron En el mercado americano Y para esta gente Es ese libro ¿Sabes? Tenemos a Nelson Salgado Que los felicitamos Por estar con nosotros Y a José Medina Espero que hayan disfrutado A Yulixa A Emily Vamos entonces A pasar a los estudios Para la parte final Recuerda que mañana Estamos con La nueva sección Contigo Somos más Vamos a los estudios Regresamos con ustedes Después de este mensaje Estás invitado al Congreso Organízate para reinventarte Hemos creado Hemos creado el Congreso Organízate para reinventarte Para proveerte Las herramientas Que te ayudarán A organizarte Para que puedas Recuperar tus fuerzas Reserva las fechas Del Noviembre 15 16 Y 17 Vía online Conéctate Con motivando.com Y únete A nuestra red De comunicaciones Que te mantendrán Informado De todos los recursos Que tendremos para ti Para ayudarte a crecer En estos tiempos De cambios Te invitamos a que nos acompañes Todos los miércoles A las 10 de la mañana En el programa Motívate Con Juego Taer Román Y sus invitados El propósito De este programa radial Es darte las herramientas Y presentarte Como hacer una reingeniería Personal En estos tiempos De cambio Podrás verlo a través De nuestra página De Facebook Y nuestro canal De YouTube Conéctate A través de Motivando.com Puedes hacer cosas diferentes Enfocándote Y descubriendo Tu potencial Motívate Miércoles 10 de la mañana Para más información Visita Motivando.com Conéctate con gente buena Te saluda J.R. Román Estamos agradecidos De poder compartir contigo Y siempre que comparto Con mi gente Con mis estudiantes Les digo Organízate Para triunfar Y para eso Tienes que establecer Un plan Tienes que establecer Un mapa Tienes que establecer Una lista de proyectos Que quieres desarrollar Y establecer una guía Y eso es lo que yo Le enseño a mis estudiantes La guía De cómo desarrollar El mapa Para saber A dónde quieres llegar En mis sesiones De coaching Con mis estudiantes Hacemos unas sesiones Para identificar Dónde estás Y a dónde quieres ir ¿Qué quieres hacer En estos próximos cinco años? ¿Qué cambios tienes que hacer Para lograr resultados Diferentes? Porque una buena definición De locura Es hacer lo mismo Y esperar resultados Diferentes Hay mucha gente Que quiere producir Resultados diferentes Pero siguen haciendo Lo mismo Pensando de la misma manera Y rodeados De la misma persona Hoy es un buen día Para revisarte Renovarte Reinventarte Y relanzarte A conquistar tus sueños Para hacerlo Organízate Para eso Haz una lista De metas Desarrolla un plan Verifica Cómo estás invirtiendo Tu tiempo Cada hora Que inviertas En planificar Te economizas Cuatro horas De trabajo Por eso Levantate Temprano en la mañana Y revisa Qué vas a hacer hoy Con quién te vas a reunir Cuáles son Las metas Del día de hoy Y si haces eso Diariamente Vas a ver Que tu enfoque Va a empezar A ampliarse Tus metas Van a empezar A acercarse a ti Cada vez que tú Estableces una meta Activa tu sistema De activación reticular Y eso es una antenita Que tú tienes Que te activa Y te acerca Es como cuando Compraste un carro Saliste Y empezaste a ver Muchos carros De la misma marca Esos carros Estaban ahí Pero tú no estabas Enfocado en la meta Cuando te enfoques En la meta Vas a ver Que la gente Se va a acercar Y va a querer Apoyarte Motívate Tú puedes Mientras otros Hablan de problemas Tú y yo Vamos a hablar De soluciones Mucho éxito Conéctate con gente buena Hola Aquí estoy Con una buena noticia Ya salió mi libro Motívate Transformate Para reinventarte En español Y ahora Salió También en inglés Motivate yourself Pero tengo Otra buena noticia El que no le gusta Leer en papel Ya el libro Está digital Que lo puedes conseguir En amazon.com Y salió el audiobook En español Y en inglés Si lo quieres escuchar Visita J.R.R.R.Roman Motivando.com Y únete A nuestra gente Mientras nosotros Hablan de problemas Tú y yo Hablamos de soluciones Mucho éxito Conéctate con gente buena Estamos avanzando A paso de gigante Mientras nosotros Hablan de problemas Tú y yo Vamos a hablar De soluciones Bueno Aquí Tenemos que trabajar Con el plan Y el plan Es organizarte Yo personalmente Reviso mi plan Todos los días A las 6 de la mañana Que empiezo A organizar Mis tareas Del día Y me doy cuenta Lo mucho que avanzamos Cuando tú Tienes claro El mapa Eso damos un coaching Para definir el mapa Y muchas veces Las personas No tienen claro Cuál es su mapa Si no tienes claro Hacia dónde quieres ir Se te hace difícil Porque entonces El cerebro Se enfoca En muchas cosas A la misma vez Pero no avanza Ahora cuando tú Tienes el mapa Y te sientas Y escribes Y organizas Y estableces Día Hora Con quién lo vas a hacer Empiezas a multiplicar Tu fuerza Hay muchas personas Que sufren De esa desorganización Nosotros Tenemos un programa Que se llama Planifica Planifica el futuro Administra tu tiempo Y planifica tu futuro Porque Si no sabes Administrar Las 168 horas Que tienes En la semana Y no sabes Administrar Los 1400 minutos Que tiene el día Pues Se te hace difícil Porque está la gente Dándote instrucciones Y invitándote Y llamándote Y sacándote Del track record Ahora Si tú estás bien organizado Y sabes administrar Tu tiempo Vas a ver Que vas a adelantar Un montón Y vas a poder romper La falta De planificación Que es uno de los temas Que la gente Tiene que atender Es no saber Para dónde van Porque no tienen un mapa Lo otro que es importante Es sacar Tiempo para ti Tienes que sacar tiempo Para compartir Con tu compañero Compañera Con tu familia Tienes que sacar tiempo Para hacer ejercicio Coger sol Un ratito Todos los días La parte de Tú nutrirte Es bien Yo estoy cambiando Mis hábitos Alimenticios Con el coaching Que me está dando El doctor No era Licea Y he mejorado Te diría Un mil por ciento Estoy durmiendo mejor Me siento más relajado La ansiedad Desaparece Porque estamos alimentando De una forma correcta Entonces Estoy haciendo todo Pero no tengo el estrés Ese tradicional Que nos persigue Y estamos agradecidos Por eso Porque esa calidad de vida Entonces ¿Cuál es la calidad de vida Que tú tienes Y cuál es la que tú quieres? Porque muchas veces Que la gente Quiere tener unas cosas Pero no están dispuestos A pagar el precio Y el precio del éxito Se paga por adelantar Y al contado Y se paga trabajando Se paga organizando Se paga planificando Busca modelos Gente que estén haciendo Lo que tú quieres hacer Busca gente Que tenga más pasión Que tú Que te modelen Los principios De liderazgo Que sean personas Que te inspiren Que te levanten El espíritu Y yo creo Que parte de mi éxito Es que estoy rodeado De ese tipo de personas Estoy rodeado De gente Que sabe más que yo En tecnología Sabes más que yo En televisión En producciones De programas de radio Tú estás rodeado De toda esa gente Que sabe más que tú De hecho Tú vas a las millas Y gracias a Dios Pues ese grupo de gente Es la que nos mantiene A nosotros Entusiasmados Y estamos llegando A muchas vidas Quiero decirle Estamos recibiendo Testimonios Todos los días De muchas partes De Latinoamérica De República Dominicana De Puerto Rico De muchas ciudades De Estados Unidos De gente Que está leyendo el libro Está escuchando la radio Está viendo los programas Porque aunque Aquí venga un grupo pequeño Este programa Se sigue distribuyendo Por YouTube Sigue la gente Viéndolo Y compartiéndolo Y estos son semillas Hay un mensaje que dice Si quieres planificar Para un año Siembra semillas Si quieres planificar Para una década Siembra árboles Si quieres planificar Para la eternidad Dedícate a enriquecerle La vida a tu gente Y eso es lo que Estamos haciendo aquí Y conectando con Gente buena Nos vamos a ver En el próximo programa Mucho éxito Y seguimos haciendo Cosas extraordinarias Mientras nosotros Hablan de problemas Usted y yo Vamos a hablar de soluciones Mucho éxito Y muchas bendiciones Hasta la próxima Vamos a pasar a los estudios Para los mensajes finales Conéctate con gente buena Estás invitado al Congreso Organízate para reinventarte Hemos creado el Congreso Organízate para reinventarte Para proveerte Las herramientas Que te ayudarán A organizarte Para que puedas Recuperar tus fuerzas Reserva las fechas Del Noviembre 15 16 Y 17 Vía online Conéctate con Motivando.com Y únete A nuestra red De comunicaciones Que te mantendrán Informado De todos los recursos Que tendremos para ti Para ayudarte a crecer En estos tiempos De cambios Te invitamos a que nos acompañes Todos los miércoles A las 10 de la mañana En el programa Motívate Con J.R. Román Y sus invitados El propósito De este programa radial Estarte las herramientas Y presentarte Cómo hacer una reingeniería personal En estos tiempos De cambio Podrás verlo a través De nuestra página De Facebook Y nuestro canal De YouTube Conéctate A través de Motivando.com Puedes hacer cosas diferentes Enfocándote Y descubriendo Tu potencial Motívate Miércoles 10 de la mañana Para más información Visita Motivando.com Participa en el podcast Prepárate Llegó el cambio En los próximos 20 años Habrá más cambios Que en los pasados 2000 años Conoce la tecnología Que hará tu vida Más fácil O más complicada Si no te preparas Depende de ti Acompaña J.R. Román En el podcast Prepárate Llegó el cambio Todos los jueves 11 de la mañana Vía Facebook Y YouTube Tienes dos opciones Prepárate O esperar que otros Te digan Lo que tienes que hacer Con tu vida Tú escoges Para más información Visita Motivando.com Conéctate con gente buena Conéctate con gente buena Muchas personas Trabajan 40 años Para retirarse Con el 40% De sus ingresos Llevándolos A vivir Una vejez Llena de inseguridad financiera Hoy El desempleo La inflación Y los altos costos De la vida Impiden Que las personas Puedan disfrutar La calidad de vida Que aspiran Hoy Gracias a los avances De la tecnología La inteligencia artificial Y a los cambios De poder trabajar Desde casa Nos permite aumentar Nuestros ingresos Y liberar Nuestras finanzas Descubre Los mejores secretos Guardados Por aquellos Que hacen riqueza Gracias a la ignorancia Financiera De nuestra gente Rompe los bloqueos Que impiden Tu libertad financiera Edúcate Y prepara Tu plan estratégico Para conseguir Tu libertad financiera Hasta aquí el programa Conéctate con gente buena Te esperamos En nuestra próxima presentación Rodéate de personas Que enriquezcan tu vida Síguenos En JRRomanMotivando.com Conéctate con gente buena